Estamos reunidos hoy aquí para agasajar a personas que desinteresadamente abrieron su corazón, para ayudar a nuestra escuela, víctima de un acto vandálico que nos llenó de tristeza. Pero a pesar de todo, siempre existen ángeles que nos llenan de satisfacción y nos abren las puertas de la esperanza y nos dan impulso para seguir luchando, sabiendo que no todo es malo. Mil gracias. Dios nos pone de bendición. Siendo hasta Dios por no aparecer, a mí también en la vida alguien me traicionó y me encontré equivocada teniendo la razón, sin la esperanza de un día que fuera mejor, con un rencor asesino quemándome el corazón y el alma. Y después de transitar tantos años, aprendí que ningún esfuerzo es en vano, que siempre que te caes vas a poder encontrar alguien que tiende la mano y todo vuelve a empezar. Que si algo se va siempre viene algo mejor, siempre hay otro camino, otra solución. Que la vida siempre da otra oportunidad, son los que nos desafían para probar cuánto valemos, cuánto coraje tenemos. Mi nombre es Silvia, soy la directora actual de la Escuela Luis María Drago. Mi gestión comenzó el 9 de septiembre y el 29 sufrimos el robo. Nos encontramos con todo este desastre y esta angustia, fue cuando llegamos ese día y estaban las heladoras desesperadas después de haber encontrado un desastre. La puerta, bueno, como lo habrán visto supongo en los noticieros, la puerta rota del patio, de la cocina, de la dirección, todo destruido. Cosas sumamente valiosas que ya no estaban más. He venido fuera de horario para recaudar dinero, para poder comprar un grabador con venta de ropa y hemos hecho venta de ropa para eso, micrófono o lo que se necesite en la escuela de la única manera que podemos, o hacemos eventos, festivales. En medio del dolor y de la tristeza, tratamos de salir adelante. Con los chicos trabajamos los valores, porque más que aprendan contenidos, nos interesa que sean buenas personas, que se recuperen de todo lo que les pase. Tenemos que enseñarles a los chicos a recuperarse de lo adverso, a sacar fuerza, como la comunidad. Aquí la comunidad trabaja todo el año y probablemente en una noche pierde todo su trabajo. En una noche de granizo, en una noche de tormenta. Y bueno, nosotros tenemos que aprender de ellos a recuperarlos de las adversidades y seguir adelante. Nosotros hemos recibido en otra escuela, muy contentos y eternamente agradecidos. Porque si no hubiera sido por ellos, todo lo que es un ramo de la escuela no lo hubiéramos podido recuperar. Gracias a ustedes hemos podido nuevamente obtenerles. Así que agradecidísimos hacia ustedes. Muchísimas gracias de verdad. Más allá de las tinieblas, te estará esperando una estrella. Te estará esperando una estrella.